Dios, me ha dado una paja La sensación por lo menos Es espectacular Pero fíjate que hace caliente hasta el sol, macho, no me jodas Vamos por ahí, Luis Hay gente que no va a besado y tal, pues por aquí la habitas, la crestilla Ah, bueno, claro De lateral, aunque está la sombra Para más duro Claro, está en Umbria, pero Gracias 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 Gracias